Nunca he tenido un consuelo en la vida Nunca he sabido lo que es ser feliz Ya la esperanza en mí se termina Pues creo que tú te has burlado de mí Tú me juraste que me esperaría Y hasta llorando volviste a prometer Que aunque muriera solo de miseria Pero muy pronto cambiaste de parecer Yo sé muy bien que con otros te paseas Y que te burlas cuando preguntan por mí Dale cariño y quierele mucho Y que no te hagas lo que tú me hiciste a mí Música 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 Yo sé muy bien que con otros te paseas Que te burlas cuando preguntan por mí Música 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 Música